Es un día clave en el juicio del siglo. Tras meses de testimonios, hoy comienza el proceso de deliberación en el caso contra Joaquín El Chapo Guzmán. Rebeca Smith tiene más detalles y nos informa desde la Cuarta de Nueva York, donde se lleva a cabo este juicio. Adelante, Rebeca, buenos días. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenos días. Y efectivamente, estamos en la recta final de este llamado juicio del siglo. Y hoy el jurado tendrá las instrucciones, recibirá las instrucciones por parte del juez Brian Cogan, de cómo es que deben calificar la hoja de veredicto. Son ocho páginas de hojas de veredicto. Pero este fin de semana también salió una información muy particular y muy reciente también que no habíamos escuchado. Y es que Joaquín El Chapo Guzmán supuestamente había tenido relaciones sexuales con jovencitas de apenas 13 años. Y la razón por la que salió esta información este fin de semana es porque el juez ordenó desclasificar una de las interrogaciones que se le hicieron a uno de los testigos, que es Alexi Fuentes. Supuestamente este testigo, Alexi Fuentes, era el sujeto que le ayudaba al Chapo a drogar a estas jovencitas para poder tener relaciones sexuales con ellas. Y él las llamaba vitaminas y gracias a ellas, pues él dice, permanecía con más vida. Entonces, son alarmantes esta información que pudimos escuchar este fin de semana por esta desclasificación, cardenal juez Brian Cogan. Y aunque el jurado no tiene derecho y no está autorizado a poder informarse de lo que está ocurriendo con el Chapo, de saber quién es el Chapo o ver noticias sobre el Chapo o investigar quién es Joaquín Guzmán, pues sin duda son curiosos los tiempos, Paulina, en los que esta información sale a relucir justo un fin de semana antes de que el jurado comience a deliberar y pueda traer un veredicto.